Pregúntele, ¿son actores? No. Sí. Yo no lo dije, pero... Sí. Pero qué vergüenza. Ay, qué gracia. ¿Lo sé? Nos quedan 275 mil pesos. Chuta. Vamos viendo. Dile. Doña Irene, póngase de pie. Ella está casada hace ocho años. 275 mil pesos con Luquietti. ¿Quieres hacer una pregunta rápidamente? Ah, no, no estaba en el payasito. Qué lindo. Qué lindo. ¡Soy un payaso! ¡Qué raro es payaso ese ángel! ¿Quién es él? Lo siento, señor. Pero quiero que esclavo un payaso. ¡González el manqui! ¡González! ¿Qué raro no se han pasado? ¿Es usted Gonzalo Robles, caballero? Es Gonzalo Robles. ¡No es Gonzalo Robles! ¡No es Gonzalo Robles! ¡Estamos viendo! Póngase de pie, doña Gladys. Póngase de pie, doña Gladys. Ambos son actores, ya lo sabe. La primera vez que trabajaron juntos fue en 1981. Por 250 mil pesos. La... Cristian García Huidobro y la... Pía Correa. ¿Era es esto, Cristian? ¿Era es esto? ¿Era es esta...? Esa. ¿Ay, la Coca de Aguasini? ¡Bien, bravo! ¿Es usted la Coca de Aguasini? ¡Es usted, Cristian García Huidobro! Oye, es que era bien rara esa gorda. Impresionante. Esa gorda convertía en payaso era muy rara. No, impresionante. ¿Ahí estaba gorda? Oye, sí, sí, sí. Tenía su poto postizo. De payasito, de toda la cosa, ¿no? ¡Ay, qué belleza! Realmente notable. Oye, ¿sabes qué? Señora... Señorita, perdón, señorita Coca, le queremos dar un presente a nosotros. ¿En serio? Porque, claro, todos los invitados se llaman un presente a nosotros, ¿ves? Estos son pozas vasos para que cuando esté con su pareja íntima, su amistad, qué sé yo, sus hijos, sus hijas, su hijo. ¿Tenés un hijo ya, no es cierto? Sí, pues tengo un hijo. ¡Ay, pero qué lindo! Son todos recuerdos de, me entendí, el profesor Rosa, usted la Raquel Correa, ¿se acuerdan de ella? Sí, pues yo la imité una vez a la revista. No, por eso le pusimos más música, con la Andrea Tessa, el Chunchito, ¿ves? ¡Ay, qué lindo! Y Pelaito Football, ¿ves? ¿Y esto se lo robaron? No, no. Oye, ¿qué se creen si nosotros tenemos presupuestos? Miren, a pesar de que ese señor es MB, es Tacañez, pero nosotros hacemos rendir el presupuesto y también tomamos un curso de economía que, bueno, duró cinco días, pero... Ah, con cursos rápidos. Economía doméstica, sí. Es macroeconómico, entonces hacemos rendir el sísipo. Ahora, que con la galleta... Se comió todas las galletas, el presupuesto arruinado. Oiga, ¿estás jocastera, señora? Pero la tengo a fría. No, porque se ve la galletita que la quería... No, no se preocupe. Oiga, porque le oí que se está metiendo uno en los jugos. No, pero ¿y ese señor en el bolsillo para el viaje? Para el camino. No, no, no. No, no, no. Se ha comido toda la noche. Oiga, oiga, señorita, señora Coca, la verdad que, de corazón, le agradecemos que haya venido a vernos. Una envidia muy especial, fundamental en este leite que hoy día lo ves, hijo. Pero cuidado, cuando mañana estemos a sellar la cúspide, nosotros no nos vamos a olvidar. Ay, qué bueno, qué bueno. Gracias, chiquillos. Tremendo aplauso y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Hoy está curcuncho usted. No, es que... Pégame en la frente. ¿Y cómo voy a hacer a Pancho Saavedra, hombre? Una invitada de lujo. ¡Aplausos fuerte! ¡Bien! Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!